De un día para otro se puede acabar la vida Por eso me la vivo con exceso y sin medida Y es que uno nunca sabe cuando se ve de este mundo Y le darán su despedida Porque la muerte no avisa Por eso muy seguido me la vivo de enfiesta Mi estilo es ser alegre mientras siga respirando Pero no todo es fiesta si me doy la buena vida Es porque yo me lo he ganado Con esfuerzo y con trabajo Los días son prestados por esto hay que disfrutarlos Cada quien sabe como si eres bueno o si eres malo Debes de agradecer cada segundo que estás vivo Y ayudar a tu gente cuando te pidan la mano Hay que ser buen amigo pa' dejar un buen recuerdo Porque nada te lleva ni pa'l cielo ni al infierno El tiempo va deprisa y por nada se detiene Si eres rico o seas pobre nunca vas a ser eterno Un día duermes en la cuna Y al otro en un cementerio Por eso muy seguido me la vivo de enfiestado Mi estilo es ser alegre mientras siga respirando Pero no todo es fiesta si me doy la buena vida Es porque yo me lo he ganado Con esfuerzo y con trabajo Los días son prestados por esto hay que disfrutarlos Cada quien sabe como si eres bueno o si eres malo Debes de agradecer cada segundo que estás vivo Y ayudar a tu gente cuando te pidan la mano Hay que ser buen amigo pa' dejar un buen recuerdo Porque nada te lleva ni pa'l cielo ni al infierno El tiempo va deprisa y por nada se detiene Si eres rico o seas pobre nunca vas a ser eterno Un día duermes en la cuna Y al otro en un cementerio Un día duermes en la cuna 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 Un día duermes en la cuna